¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Lina y Antonia Lina, ¿qué tal? Que tú vibras todos los días en esa sede Con ese público que va a verte Cuéntanos un poquito Sobre cómo ves El año, cómo lo llevas Cómo vas a sede Cómo vas tú, porque también a nivel personal Imagino que es una responsabilidad Y cómo ves sobre todo a los socios Pues mira, la verdad la sede va bien Pero podría ir mejor ¿Podría ir mejor por qué, Lina? Hombre, porque Sí que es verdad que se acercan pocos socios Yo no sé si es por el tema del campo Que no están entrenando allí los jugadores Y no está habiendo tanto ambiente Pero sí que es verdad que Podría estar mejor por ese tema Porque podrían venir más socios A participar con nosotros A tomar un café A los ocios con los niños y tal Pero, Lina El jerecista quería siempre una sede, ¿no? Sí Y bueno, ahora la tenemos ¿Qué ocurre? ¿Entonces van los mismos? No sé, muchos socios por allí Pues la verdad que no Aquí siempre somos los mismos Excepto que a lo mejor se vendan entradas Y vienen unos más que otros Pero sí que es verdad que Que tantas ganas que tenían de sede Tanto que impusieron una sede La sede se está transitando Poco a poco por los socios, ¿no? Y hay que decir, Lina Que la sede, pues Se viven cosas muy, muy importantes Como votaciones del escudo Fiestas del ascenso Sitios que se están convirtiendo En un sitio simbólico para el socio, ¿no? Incluso hasta antes de los partidos Hasta allá el colectivo, ¿no? Que nunca ha sido así Porque no había sede Está parando ya allí, ¿no? O sea, que estamos hablando Que se está convirtiendo en un sitio Simbólico para el jerecita, ¿no? Pero entonces hay que hacer un llamamiento Para el día a día Para que todo el mundo Haga un uso de conciencia Y diga, señores, queríamos una sede Ya la tenemos Y vamos a pasar, aunque sea un miércoles Que pasamos con el coche Aparcamos, aunque sea allí un momentito Y por lo menos me tomo un café, ¿no? Un colacao ¿Algo? Creo que hay que hacer más uso de conciencia Y muchas veces con ese granito de arena Con ver tú caras nuevas, ¿no? Digamos ya, tú estarías más contenta, ¿no, Lina? Sí, hombre, que ya por becaras nuevas Y porque, hombre, es nuestra sede, ¿no? Si los socios no somos los que vamos Y gastamos allí, aunque sea un café, una cerveza Que es lo que tú estás diciendo Con que vayan 20 socios diarios Y se dejen su cafelito, su merienda, su carmelita Que tenemos cofre, que tenemos carmela Que tenemos napolitana Que tenemos tostada Que tenemos, en fin, tenemos una serie de cosas Que todo lo que piden hay, gracias a Dios Y tenemos para degustar A mí me gustaría que se acercaran los socios también allí Que salgan su ratito O bien para ver el canal gol O para ver bien los niños los dibujitos Mientras que las madres están charlando En fin Hasta tenemos un futbolín en la sede Bueno, es que tenemos, pues tenemos de todo Para que los socios apoyen, ¿no? Que somos cerca de 3.000 y creo que de 3.000 personas Pues seguramente a diario más de 10 Pasen por allí en el coche Y tengan esos 5 minutitos Para saludar a Lina, hombre Porque independientemente que sea nuestra amiga No lo sea, ella es una trabajadora del club Que le echa muchas horas Y por lo menos, Lina, ¿cómo estás? Un colacadito, señores ¿No, Lina? Hombre, por lo menos que entren y me digan ¿Qué pasa, Lina? ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo va la tarde? Pues ponme mientras una cervecita Un Coca-Cola Yo qué sé Yo lo único que pido es eso Yo sé que Que sí que es verdad Que ahora tenemos unos tiempos De gastos Pero que por emplear un eurito Dos euritos No creo yo que tampoco Y que más que nada se dice por eso, señores Que tenemos una sede Que pedíamos una sede Que la tenemos Que vamos a usarla Que es de todos Que por fin tenemos algo de todo, familia Así que Vamos a ir a saludar a Lina, hombre Vamos a hacer un llamamiento ¿Para qué? Cuando pasemos con el cosecito Nos acordemos de estas palabras Que estáis, Lina, hombre Buena, Antonia ¿Qué pasa? Hombre, buenas noches Aquí estamos Estás escuchando el tema de Lina, ¿no? Queremos que el tema de la sede ¿Tú vas mucho por la sede? ¿O no vas, Antonia? Yo colaboro con ella Dentro Que no es poco, ¿no? Que estás colaborando también con ella Sí Que también ves lo mismo que ves ella Sí Y que es un llamamiento Pues a todos los socios Y personas herecistas Que se deberían de acercar allí Aunque sea a jugar futbolín, ¿no? Simplemente con eso ya Colaborar, caras nuevas Claro ¿Cómo estás, Antonia? Lina, bien Bueno, y tocando temas Más deportivos Después volveremos al tema sede Para hablar de Zambomba y demás Bueno, ¿cómo veis al equipo? Antonia, ¿cómo ves? ¿Cómo estás viendo tú al equipo este año? Este comienzo ¿Cómo ves este arranque? Pues yo lo veo bien Yo veo que es un equipo Que lo han reforzado muy bien Tienen muy buenos jugadores Yo lo veo bien Y el míster también Yo lo veo Que es un buen entrenador ¿A ti te convence? A mí sí Vale Que necesitan a lo mejor un poquito de ¿Cómo te digo? De más arranque Pero yo los veo bien Son muy buenos jugadores A mí me gustan todos Lina, ¿y en tu caso ¿Tú cómo ves este arranque liguero? ¿Cómo ves? O sea, ¿qué es? ¿Qué sensaciones tienes? Mójate No vale que veas todos los días A jugadores o al técnico No te mojes O sea, ¿qué ves en este arranque liguero? Pues mira, yo la verdad que Que vería de que Como dicen los ultra, ¿no? Un poco de más huevo, ¿no? Porque sí que es verdad que Aunque no vamos muy mal Pero La afición está pidiendo más Y la afición es la que manda, ¿no? Venimos a recordar a todos Que venimos de un empate Cero a cero sin goles Y hay personas ya que Que dicen Bueno, güey, es que nos cadenamos Dos victorias seguidas, ¿no? Es que Es que siempre Nos dan una de cal y otra de arena O sea, ganamos un Ceuta y Ganamos y Y Y Y Entonces yo creo que tú vas por ahí, ¿no, Lina? Sí, hombre, claro Por supuesto Es que nosotros no No tenemos dos victorias consecutivas No las tenemos Entonces siempre Pues claro, ahora Venimos de un partido Donde Vemos empatados Tenemos ahora un Cádiz B Que es fuerte Tenemos unos barrios Que es fuerte Y Pues claro, yo creo que Como yo Y los socios Pues tenemos ese miedo, ¿no? De a ver A ver qué pasa Yo sí que es verdad Que estoy contenta con el equipo Pero que Hay que apretarse un poquito más Y Hay que apretarse en los partidos Y en el tema de Pepe Pues bueno, yo Para mí personalmente Pues lo veo un hombre Cualificado para el equipo Es mi opinión Y Bueno, pues A ver qué es lo que pasa esta semana Y además, Lina Como hablaba antes con Javi Boasorto y Álvaro Que más con Javi Que es lo que Coincidíamos los dos, ¿no? Que A priori La liga Es Parecía que era dura, ¿no? Una tercera con Córdoba B, Betis B Pero sí es cierto Que Que veo más nombres Que juego O sea, yo no he visto hasta ahora Aquí un equipo Que tú digas, Guillo Es que Escúchame Es que El equipo Es Dios Y nos ha dado un baño Y se ha merecido meternos tres Como el Córdoba en Xamil No O sea, lo que tú estás hablando Más lo reitero Cuando en este caso Yo no he visto hasta ahora Ningún equipo Que diga que supería nosotros O sea, que los partidos Que no hemos sacado Los tres puntos Es o porque no hemos tenido suerte O porque no hemos echado Toda la carne En el enlazador Como tú has dicho Que deberíamos haber echado Ahí está Que yo creo que si este equipo Hubiera hecho lo contrario En lo que estamos hablando Hubiera tenido un poquito más de suerte Si estuviéramos primero No hay ninguna diferencia Vamos, que no nos sorprenderíamos Porque yo no he visto hasta ahora Ningún equipo Antonia Pasa por Chapin O por la Juventud Por donde quiera llamarlo O fuera de casa Que tú digas, Guillo Es que no veas Es que ni el Córdoba ve Es que el Córdoba ve Tiró tres veces Que sí Que lo estoy mediando un metro Y estaba muy bien situado Bueno, y el Betis B ya no te digo Porque yo el Betis B Quitando la expulsión que tuvo De su estrella, digamos Yo no vi a Antonia A un Betis B tampoco Que tú dijeras, Guillo Es que Es que El Betis B, por ejemplo Nos fuimos del estadio Creo, ¿no? Con la sensación de que Guillo lo hemos tenido Y no lo hemos matado, ¿no? Claro, sí que es verdad Es que es así Y el tema es Que ahora viene un Un Cádiz B Con niñitos de 20 años Como digo yo, ¿no? Que bueno Que ahora nos toca correr Detrás de la pelota Quizás el jueves Veremos a ver Por cierto, el jueves A las cinco y media En Chapín Os esperamos todos Creo que es una magnífica ocasión Para que la afición Si no llena en Chapín Le dé colorido Que hagamos Una taquilla espectacular Para los que no son socios Porque, hombre Un Cádiz B Que creo que tiene color, ¿no, Lina? Hombre, claro Yo creo que Esperamos bastantes espectadores Y bastantes socios Para el Cádiz B Que tan deseado Lo tenemos Y vamos Yo espero que Que haya bastante gente Sobre todo Hace un llamamiento A esas personas Que estáis detrás Que todavía no os habéis decantado Y que estáis en casa Que hay muchos jeresistas Que todavía no se han sacado el carnet Digamos Que es un buen momento Para que diga que yo En Navidad Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Porque Y a lo mejor Pues se terminan enganchando Y haciéndose socios Que recordemos Que tenemos la campaña Para Para Traer a esos jeresistas Que estáis en casa Que los domingos Aún nos habéis decantado Por sacar cercanos Correcto Entonces yo creo Que es una magnífica ocasión Para que el jueves Le demos colorido al templo Y, hombre Y lo que hablamos Los deportivos, ¿no? Después de Bueno Me gusta hablar de partido a partido Pero es que después Vienen los Es que después Vamos a los barrios también O sea Yo confío en el equipo Sí, sí Pero que estamos hablando Que creo que todos Los que estamos aquí Confiamos hasta en el entrenador En todo, ¿no? Desde Edu hasta todo Pero que es lo que estamos hablando Lina ha dicho antes Que Si es cierto Que la afición Está con esta rencilla De Quillo Una de Cali Y otra de Lena No Queremos ya sacar Dos, tres victorias seguidas Y yo quiero ver En la clasificación A mi equipo El segundo ya Claro Es que es lo que pasa Que es que No nos dan confianza Digamos Aunque nosotros Digamos Tenemos confianza En nuestro equipo Sabemos que ahora vienen Dos rivales fuertes Entonces tenemos esa cosita De A ver A ver qué pasa Pero claro Hombre Nosotros siempre Pues por supuesto Confiando en nuestro equipo En nuestro entrenador Y por supuesto En nuestro directo deportivo Pero claro Esa cosita La tenemos La tenemos La tenemos Que jugador Lina Hasta ahora te está llamando A ti más Más la atención A favor Quiero que me digas Dos cosas El mejor jugador Hasta ahora Que más Te está ilusionando El que más No valen los que más El que más Y el que menos Pues mira Yo No tengo nada Con ninguno Me gustan todos ¿Vale? Eso sí lo quiero dejar claro Pero Yo ahora mismo El que más De canto El que más me gusta Es Juan Gómez Fíjate Es curioso Porque está nombrando A una persona Que Que no ha estado jugando Mucho en su sitio Porque lo ha estado poniendo Pepe en el lateral Él es interior En el arco de fordada Fíjate Juan Gómez Me ha sorprendido Porque es un nombre Que fíjate Sigue está siendo muy regular Y para ti Antonio A mí me gusta Ese Juan Gómez Pero yo es Alex Colorado Alex Colorado para mí Tú mueres con Alex Colorado Hasta ahora Este guante Es un máquina En el campo Aunque le demos Aunque le demos Un tirosito de oreja Que bueno El sábado Las faltas se quedaban cortitas Pero bueno Es verdad Que esto ha sido Muy bueno Un año muy bueno Hasta ahora Y bueno Confiemos en que sigue así Nos dé mucha alegría Y el que Te está decepcionando Lina Que no te está llenando Tanto Pues mira A mí ahora mismo Para lo que decían Y para lo que Se esperaba Pues La verdad que Eres bien No me da todavía La confianza Que Que traía Está decepcionando Que no te está Terminando a ti De llenar Yo creo que a lo mejor No está él todavía En su zarza No Yo creo que cuando ya Él esté en su zarza Pues sí que es verdad Que pues lo mismo Nos da más De lo que pedimos Pero sí que ahora mismo No le veo yo todavía Yo personalmente Mi opinión Claro Y tú Antonio Pues yo Lo mismo Yo le veo que tiene Cositas muy buenas Hace cositas Y pasa y cosas muy buenas Pero lo que dice Lina Todavía a él le falta Un poquito de arranque Yo creo que cuando arranque Va a ser Buen jugador En el campo Tú crees que sí ¿No? Sí Bueno vamos a tocar también El tema del precio De la gente Tenemos aquí Nos lo ha pasado Nuestro compañero Álvaro Anticipadas Tribuna 5 euros Preferencias 4 Y fondos 3 Y en taquillas Las tendremos Tribuna 10 euros Preferencias 8 Y fondos a 6 Ya sabéis El juega Las 5 y media Familia Todos al templo No lo dudéis Día perfecto Para ver a nuestros hereder Y sumar 3 puntos Ante el eterno rival ¿No? Bueno Antonia Volviendo al tema De la sede Tenemos a Bomba Es que nos dice Álvaro Que tenemos El resumen Del partido Del sábado ¿Correcto? Señores Nos vamos Al resumen Corriendo Del partido Del sábado Que ahora vais a entender Que se quedaban Las faltas cortas Hombre Ahora volvemos Terogames Del sábado Del sábado Del sábado ¡Gracias! 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 ¿Tienes una empresa o negocio local en Jerez? ¿Te gustaría hacer la mejor publicidad al mejor precio? ¡El Jerez Deportivo Fútbol Club te lo pone fácil! Ponemos a disposición de tu marca o empresa todo tipo de soportes publicitarios desde vallas en Chapin hasta Twitter, Facebook o el formato que más se adapta a tus necesidades. Escríbenos al correo electrónico info arroba jerezdeportivofc.com o llámanos al 956 11 22 32. Esta temporada tu papel vuelve a ser lo más importante. Aprovecha el tirón mediático del Jerez y te ayudamos a promocionarte. Asadores Grupo Ranave es tu asador de pollos jerezista. Ya sabes que te ofrecemos la mejor comida casera para llevar. Desde nuestros pollos asados, pescado frito, aliños, frituras, guisos y mucho más. Una alineación de lujo formada en la portería por el asador Lagranja frente al Complejo Deportivo Lagranja. En línea defensiva, el asador Pollo Caminos repartiendo la bola. El asador Las Adelfas cocinando en el juego. El asador Parque Atlántico entrará por banda. El asador Los Cedros y en la punta del ataque, el asador Merca 80. ¡Os esperamos en Asadores Ranave! No olvides seguir al Jerez Deportivo Fútbol Club en sus diferentes perfiles oficiales. ¿Quieres ser el primero en ver todos los vídeos del canal JerezTV? ¿Necesitas saber la última hora del primer equipo a cada instante? No olvides activar las notificaciones y seguir toda la actualidad del club en Twitter, Facebook, Instagram, Youtube o visitar nuestra web jerezdeportivofc.com ¡Siente los colores y vístelos! Pasa por la tienda oficial del club y elige entre la amplia gama de productos jerezistas chándal por 44,90 euros, camiseta por 39,90, chaquetón 45 euros, chupasquero 17,90 o el polo por 18,90. También disponemos de sudaderas de entrenamiento, calzonas de juego, mochilas y, como no, la nueva bufanda por 8,90. No dejes pasar la oportunidad y visita nuestra tienda oficial ubicada en Avenida Alcalde Jesús Mantaras, número 1, local 23, frente al fondo sur del Chapín. Bueno, y tras este resumen ya estamos de vuelta y ahora vamos a presentar a un invitado muy especial. Estamos con todos ustedes con M.oka, ¿es correcto? Sí. Manuel, vente por aquí. Siéntate ahí con mamá, hombre. Bueno, Manuel. ¿Cómo estás? Yo bien. Te están viendo muchas personas ahora mismo. ¿Tú qué le dirías ahora mismo, Manuel, a todo el público que te está viendo? ¿Qué le dirías tú a todo el público que te está viendo? Que se anime a la sede y así cogemos más y cogemos más dinero y todo. ¿Y que juegues? ¿Jugamos contra el calivero, Manuel? Sí. ¿Tú vas a verlo? Sí, nos vamos a comer. ¿Tú crees que todo el mundo debería ir al campo o no, Manuel? Que se animen. Bueno, Manuel Cortana, ¿tú estás jugando o no estás jugando? Yo sí, en el Alevínbe. ¿Y cómo vas? Bien. ¿Estás feliz? ¿Estás metiendo muchos goles o no, Manuel? El que soy defensa, pero bueno. Pero este fin de semana me he enterado por un pajarito que hubo más que un palo tuyo, ¿no? Sí. ¿Cuántos palos dices? Tres. ¿Tres palos? Bueno, Manuel, la próxima vez va a entrar la pelotita, seguro, ¿eh? Bueno, Lina, ¿y cómo llevas tú el tener a un hijo tan maravilloso y tan especial? Porque además tu hijo es, bueno, es bondad, ¿no? Se le ve en la cara y encima es heresista. Pues nada, muy orgullosa, porque aquí todo el mundo dice que los maridos enganchan a las mujeres, ¿no? A mí me enganchó él. Y por eso estoy yo en la sede y tan comprometida en el club. Por mi hijo, porque mi hijo es feliz con sus heres y donde está la felicidad de tu hijo, ahí vas tú. Eso es bonito, ¿eh, Lina? Eso es bonito, la verdad es que sí. Bueno, Lina, tocando el tema de la sede, tenemos Zambomba el día 21 de diciembre por la tarde. Así que, familia, todo el mundo a tocar la Zambomba, ¿eh? A partir del día, el día 21, a partir de las 8 de la tarde, tendremos Zambomba, viene un coro rociero y estaremos súper a gusto. Habrá pestiño, habrá cositas, ¿eh? También de degustación y nada, venga, soción y Marce, que tenemos que ser un cantecito juntos. Venga, vámonos, señores, que hay muchas palmas buenas aquí en Jerez. Bueno, y vamos también a una cosa que tenía que ir montada, que tenemos recogida de alimentos el jueves. Manuel, tenemos recogida de alimentos antes del partido el jueves. Bueno, el partido que tenemos frente al Cádiz B, tenemos recogida de alimentos para la Hermandad del Soberano Poder. Y recordar a todos que tenemos una paella, ¿no, Lina? Sí, hombre. Previa en la sede, ¿es correcto? Sí, tendremos el jueves una paella para también celebrar el año que hacemos en la sede. Como bien sabéis, el día uno cumplimos un año. Correcto. Pero como tuvimos que jugar fuera, pues no se pudo celebrar. Entonces, qué mejor ocasión para celebrarla el jueves. Desde aquí también invitamos a todos que vayan a la sede a probar y degustar esa paella fantástica que vamos a regalar. Y, pues bueno, pues tendremos también más cosas. Tendremos albondigas en tomate, montaditos, de tortillas de patatas, de filetes, hamburguesas, en fin. Tendremos una serie de cosas que se podrá hacer allí el día para gusto y no todos después a disfrutar del partido. Bebidas largas, tendremos de todo. Bueno, un pronóstico para el jueves, Manuel. ¿Tú cómo crees que vamos a quedar el jueves? 3-0. 3-0. Lina, ¿tú? Pues mira, yo con el 1-0 me conformo. Tú crees 1-0. ¿Tú, Antonia? Yo 2-1. Me ha quitado el resultado que iba a decir. Bueno, pues un 2-0. Yo digo un 2-0. Así que, bueno, Lina, Antonia, Manuel, ha sido un placer teneros aquí. ¿Tenéis algo más que añadir? ¿Os gustaría decir algo? Vamos, os dejo unas últimas palabras para que os dirijáis a todos. Y mientras lo pensáis esas palabras, porque quiero que os dirijáis durante 30 segundos cada uno al socio, os vamos a dejar mientras con un vídeo que tenemos del año que cumple nuestra sede. Vamos a cuidar la familia. Hombre, la verdad que era un reto el que el Ejercismo pudiera tener un lugar de encuentro. Y bueno, por fin lo hemos conseguido después de tantos años. Y la verdad que durante este primer año de sede, pues la verdad que hemos podido vivir muchas cosas aquí, muchas celebraciones, muchas reuniones de equipos de cantera. Hemos podido vivir partidos del Jerez aquí viéndolo en televisión, aquellas personas que nos han podido desplazar. Y el Ejercismo pues ha encontrado aquí su casa, su lugar de encuentro, su punto de reunión antes de los partidos. Y creo que se están consiguiendo cosas muy bonitas aquí, se está formando una auténtica familia aquí, gracias a esta nueva sede que tenemos. La verdad que sí, que parece que fue ayer cuando abrimos y todavía recuerdo cuando se abrieron las puertas y cuando Rafael Coca abrió esa pequeña cortinita y enseñó el azulejo como que ya teníamos una sede, ¿no?, los socios. Pues mira, las convivencias que hemos tenido los Ateneos, ¿no?, la verdad que son muy especiales porque sí que es verdad que se viven los nervios de que todo el mundo esté atendido, de que todo el mundo salga a gusto, ¿no?, pero sí que es verdad que me quedo con ese miércoles santo, donde Edu Villegas dio aquella llamada en el pazo y no nos esperábamos que viniesen tantísima gente aquí a la sede, ya no eran socios solamente, eran gente que no conocían ni esto siquiera, ¿no?, y se fueron muy, muy contentos y muy agradecidos de cómo lo atendimos y de las cosas que teníamos. Efectivamente, es uno de los sitios donde nos podemos reunir los heresistas, que nunca lo hemos tenido y sin embargo ahora tenemos la posibilidad de hacerlo. Uno de los alicientes más importantes fueron los de las votaciones del escudo, ¿eh?, que se vivió con mucha intensidad y todo el mundo esperando el resultado final. Y, como no, también lo que fue la celebración del ascenso a tercera división porque era un reto también muy importante que teníamos en mente todos, el poder ascender ya a categoría nacional, nos lo habíamos propuesto, queríamos subir sí o sí y el poder celebrar aquel ascenso aquí y posteriormente en la feria para mí fue algo muy bonito. Hombre, para mí estar aquí en la sede de Sofía es un orgullo, la verdad. Yo, la sede para mí, yo la estoy trabajando con mucha ilusión, sobre todo por mi club. Pero sí que es verdad que hay gente que viene y no se espera lo que hay aquí. Yo desde aquí animo a la gente que vengan y que vean las cosas que tenemos, las actividades que hay para los niños, tenemos cosas para que se entretengan, mientras que las madres, pues bueno, están echando su cafelito y su ratito de charla. Hombre, yo los animaría a todos los jerecistas que pasaran por aquí, más que nada porque aquí se respira jerecismo siempre y siempre hay una persona con la que te puedes sentar a tomar un café o tomar una cerveza y hablar de jerecismo, de vivencias actuales, de vivencias pasadas y la verdad que aquí uno nunca se aburre, nunca está solo. Aquí siempre vas a estar acompañado de los mejores jerecistas que te puedas encontrar y es bonito venir a la sede y poder tener un rato de jerecismo con ellos. Hombre, yo invito a todo el mundo a que vengan por aquí, echen unos buenos ratos y convivan con los demás socios. Que ese es el momento, Lucía, para hacerlo. El día 6, sobre las 2 de la tarde, las 2 y media, haremos una paella para todo el que quiera participar, bien socios o bien que vengan a ver el partido y claro, se va a dar una degustación de paella gratis y después pues ya tendremos montaditos, tendremos arbonica en tomate, tendremos tortilla de patatas, en fin, tendremos una serie de cosas para quien quiera almorzar aquí y después, pues nada, todo va a disfrutar del partido. Tras este gran vídeo de nuestra sede, Antonia, ¿qué has pensado? Bueno, a mí también me gustaría poner un pequeño puntito, ¿vale? Que algún socio, si no le molesta, que también fuera a ver a las féminas, que también pertenecen al club, son filiales del club. Correcto, ¿vale? Y que, si no le importa, porque fueran a verla cuando jugaran en la clase, que apoyemos también a las féminas, a otra parte de nuestro club que es nuestro club, ¿no? ¿Lida? Pues nada, yo con lo mío, Kuki, que vengan a vernos las cedes, que vengan a vernos las cedes y que valoren el trabajo y las horas que estamos allí, esperando a todos los socios que quieran venir. Familia, un llamamiento, que se está haciendo un mensaje muy claro que creo que os va a calar, ¿no? Y os ha calado ya durante el programa. Creo que este programa se destaca por un simple mensaje, que es tenemos que ir a la sede. Perdona, Kuki, se me olvidaba un puntito. Para los más pequeños y para los tan más pequeños, que sepáis que también vamos a tener el rey mago, como tuvimos el año pasado, con esa asociación que tenemos, que es tan buenísima gente y acoge a los niños también. Ese rey mago que tenemos, especial jerecista, que viene del más allá, para invitarle a todos los niños jerecistas a un detallito y sus caramelitos y que les echen la cartita de los reyes magos. Así que, familia, tendremos rey mago como el año pasado en la sede, ¿no? O sea, creo que es que más cosas no podemos hacer ya. No nos falta de nada. Para que los cerca de 3.000 socios vayamos a la sede, ¿no? En los repartidos días del mes, pues que vayamos en días diferentes, por favor, a darle cargo a Lina, a Antonia, a mi Manuel. Manuel, unas últimas palabras para toda la afición que te está escuchando a ti. Que vayamos a Cádiz y si ganamos, empatamos, lo que sea, que nos animemos y también vayamos a los barrios. ¡Ole! Vaya pedazo de mensaje de Manuel, que acabo de dar una lesión de humildad y de decir, señores, se gana o se pierda el jueves. Hay que estar siempre aquí, porque este es el club que hemos querido, este es el club que estamos soñando y el club que nos va a llevar a las grandes alegrías jerecistas. Así que familia, con estas palabras de mi Manuel, terminamos el programa de hoy y hasta el lunes que viene. Y por cierto, feliz Navidad, ¿eh? Ahora sí ya toca decirnos.